Buenas amigos y amigas de GrandePremio, hoy os traemos una triste noticia para el mundo del automovilismo y es que Sebastian Vettel ha anunciado su retirada de la Fórmula 1 a finales de la presente temporada y lo hace dejando una exitosa trayectoria detrás. Hoy aquí en GrandePremio conoceremos todos los detalles sobre su retirada. Sean bienvenidos una vez más aquí en GrandePremio, aprovecho primero de todo para animaros a dejar vuestros comentarios sobre qué os ha parecido esta retirada de Sebastian Vettel y también para dejar un like y seguirnos para estar informados de toda la información del mundo del motor. Pues como hemos dicho, soy Eric Calduck y vamos a comentar un poco la noticia, la gran noticia del día y seguramente del fin de semana que nos ha dejado Sebastian Vettel, el cuatro veces campeón del mundo después de 16 temporadas en la máxima categoría del automovilismo, dejará la Fórmula 1. Y lo ha anunciado hoy, esta mañana de miércoles, de forma totalmente inesperada y es que Sebastian Vettel días atrás dejó claras sus intenciones de querer continuar la Fórmula 1, de querer continuar esas negociaciones que estaban en marcha junto a Aston Martin y que incluso desde el propio equipo ya han dicho que la decisión es totalmente por parte de Vettel. Aston Martin dejó en todo momento claro que quería renovar el contrato de Sebastian, querían continuar mucho más tiempo junto a él y finalmente Sebastian Vettel, por sus razones personales, podríamos decir así, acabó optando por la salida, por terminar su ciclo, su exitoso ciclo en la Fórmula 1 y poner punto y final a una carrera de auténtica leyenda. Los motivos, en primer lugar, bueno, lo podríamos repartir en tres principales motivos. En primer lugar, está la familia, Sebastian en un emotivo mensaje que ha dejado en sus redes sociales, creadas ayer mismo en Instagram, en un vídeo, pues ha comentado que quiere pasar más tiempo con su familia, quiere pasar más tiempo con sus tres hijos, ser un buen padre, ser un buen esposo y dar más atención en este ámbito familiar. En segundo lugar, pues continúa esa lucha contra el cambio climático por un mundo más sostenible y queriendo dar ese apoyo más cercano y por el cual había sido criticado una especie de hipócrita por ser piloto de Fórmula 1 y querer una lucha tan grande contra el cambio climático y con todo ese mundo de la sostenibilidad. Y en tercer lugar, el piloto alemán no lo ha dicho oficialmente ni por palabras propias, pero obviamente también es el bajo rendimiento de Aston Martin. Fue una apuesta atrevida, es una marca que llega a la Fórmula 1 recientemente el año pasado y que ha decepcionado un poco con el cambio de reglamento, un coche que no está a la altura de los mejores incluso dio un paso hacia atrás en la presente temporada. Dicho lo cual, pues Sebastián nos dejará con 53 victorias el tercer piloto con más triunfos en la Fórmula 1 solo detrás de Schumacher y de Lewis Hamilton, 57 poles, 122 podios y los 4 títulos mundiales que logró entre 2010 y 2013 de la mano de Red Bull. Y es que recordemos que, aparte de Max Verstappen, que ganó el título el año pasado, Petel era la gran cara de Red Bull, el histórico piloto que logró la primera victoria, que logró la primera pole, que logró el primer campeonato y que hizo historia, una historia totalmente dominante en la Fórmula 1. El piloto también ha dejado grandes marcas, ¿no? Como esas nueve victorias consecutivas en 2013, un récord absoluto en la Fórmula 1, es el tercer piloto con más victorias en Ferrari. Y es que recordemos que después de esa etapa exitosa junto a Red Bull, pasó a un nuevo proyecto junto a Ferrari, que se despedía de Fernando Alonso y que quería repetir un poco la historia de su gran ídolo, de Michael Schumacher, lo cual no fue posible, ¿no? Unas temporadas con muchos altibajos, sí que logró varias victorias, pero la lucha por el campeonato se le escapó en dos ocasiones. En 2017, después de ese accidente, especialmente después de ese accidente junto a Kimi Raikkonen y a Max Verstappen en el Gran Premio de Singapur y en 2018, especialmente después de ese accidente, totalmente solo en el Gran Premio de Alemania. La última etapa de Vettel, como hemos comentado, fue en Aston Martin, un proyecto ambicioso, pero que no está saliendo al menos de la forma que quieren y con la velocidad que les gustaría, en el cual logró un podio muy meritorio el año pasado en el Gran Premio de Azerbaiyán, incluso repitió en Hungría también con una gran exhibición que finalmente fue descalificado por inflecciones técnicas y en la presente temporada, pues, los resultados no están llegando, el rendimiento del coche no es el mismo y Sebastián, pues, ha optado por la jubilación, por esa retirada y por dejarnos sin otro de los grandes campeones de esta categoría. Un Vettel que, con cuatro títulos, empatado con Alan Prost, solo tiene por encima a Juan Manuel Fangio, a Michael Schumacher y a Luis Hamilton. Dejamos, seguramente, otra leyenda viva del deporte, un personaje que va a pasar a la historia de este deporte y que, sin duda, en la Fórmula 1 lo echaremos mucho de menos. Y esto es todo por hoy. Dejad en los comentarios, como hemos dicho, qué os ha parecido esta retirada de Sebastián Vettel y, también, por qué no, cuál ha sido el momento más destacado de la trayectoria del piloto alemán. ¡Un saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!